...un proceso, un primer elemento, como acaba de decir el Padre Garatea, será largo, pero creo que esto genera esperanza, genera ilusión, que creo que como peruanos tenemos todos los derechos a tener. Igualmente, hago una invocación más a todos nuestros hermanos de Cajamarca, a que con serenidad, con tranquilidad, puedan ellos seguir trabajando y colaborando en este proceso iniciado para la búsqueda anhelada y bien de todos. Pensemos en el Perú, pensemos en los peruanos, pensemos en Cajamarca como parte real y auténtica del Perú. Y justamente creo que uno de los signos importantes es la visita a las lagunas y segundo, nombrar un equipo de personas del gobierno para seguir profundizando toda la problemática. Hay un, creo que es un proceso, debemos hablar de un proceso y no busquemos inmediato en este momento la solución de todo el contenido. Hemos dejado claro que se trata de un proceso largo. Esto no se soluciona porque sería una falta de respeto. Si lo solucionamos en dos o tres días, no es así. Acá hay heridas muy antiguas y eso hay que sanearlo poco a poco y hay que tener paciencia para poder tener soluciones. Son muchos los agentes que intervienen en este caminar y son muchas las reuniones que tendremos que tener con todos los agentes que podamos. y estamos contentos, estamos contentos porque se ha abierto un camino que no existía hasta antes de la entrevista nuestra con la gente de Cajamarca. Hoy día podemos planificar, podemos decir lo que queremos, vamos a ver las lagunas, vamos a entrar en conexión con la empresa, vamos a hablar con el colectivo Cajamarca, en fin, podemos pensar muchas cosas. Y lo que le pedimos a todo el mundo es paciencia porque no todo va a salir al mismo tiempo, no todo se va a solucionar así.